Gracias, amigos, amigos, grandes personajes, personalidades, tanto de México, como de España, algo de Miguelín, algo de Ruedecito, su esposa, ah, recién casados. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. El preferido al frente es tu futuro No, 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 no Que es un extraño de amor que es mi amor Que la vida de la señora Los separo sin querer A nuestros hijos después Esa es la ruta que estaba marcada Sigo en su tiempo en tu amor Esa es la ruta que estaba marcada Y vivo, caminando sin ser ¿Dónde llega? Tal vez, caminando la vida No se va a ocupar No, 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 no Oh, ya no debo pensar que te amé Es por el peligro olvidar que sufrí No, 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 lo consigo de luz No, 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 no Este sueño que aún no sé Que la vida no se va a dar, no se paró sin querer, caminemos, tal vez nos veremos después. Caminemos, tal vez nos veremos después, ya no debo pensar que te amé.